Buenas tardes a todos, les doy la bienvenida en nombre del Centro de Estudios de la Orden de Relicadores de la Universidad Nacional, o Universidades del Norte, San Tomás de Aquino, y también del proyecto Cerebro y Persona del Instituto de Filosofía de la Universidad Austral, bajo muchos auspicios se realiza también esta conferencia. Agradezco al doctor Héctor del Bosco, decano y moderador del CEO, y a Juan Manuel Antonino, por haber accedido tan prontamente a incluir la propuesta en el marco de sus ya tradicionales jornadas interdisciplinarias. Cerebro y Persona es un proyecto de tres años, de duración, dirigido por Claudia Baré, la mi presente, que tiene como objetivo aumentar la colaboración constructiva entre neurocientíficos y filósofos llenadas de una comprensión integral de la persona humana. Esa colaboración se realiza fundamentalmente mediante diversas actividades, seminarios, conferencias como la de esta tarde, y workshops de investigación. Los resultados se van a ir reflejando a lo largo de estos tres años, básicamente en publicaciones académicas. Es para mí una alegría, y por supuesto un honor, presentar al padre Juan José Sanguinetti, que es un huésped habitual en Buenos Aires, y a quien la mayoría de ustedes seguramente ya conocen bastante bien. Sin embargo, me permito decir unas palabras sobre su extensa trayectoria. Seré breve, porque si fuera tan largo como su trayectoria, no le daría tiempo para dar la conferencia. Juan José Sanguinetti es el doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, España, y enseña filosofía del conocimiento en la Universidad de Santa Croce, en Roma. Es autor de unos 15 libros y algo así como un centenar de artículos académicos sobre temas de teoría del conocimiento, filosofía de la mente, filosofía de las neurociencias, etc. Fue director del Comité Científico del Proyecto STOC-3, que tuvo labor en Roma entre los años 2007 y 2010, y estaba a cargo del área de neurociencias, precisamente. Dicta regularmente cursos de doctorado y seminarios en diversas universidades de América Latina, y toda la región. Es miembro ordinario de la Academia Pontificia Romana de Santo Tomás, y de la Sociedad Tomista Argentina. Forma parte del Comité Científico de la revista Acta Filosófica, que se edita en la Universidad de Santa Cruz, Juan Pablo. Bien, la conferencia de hoy se titula Neurociencias y Antropología, como pueden ver. Un breve y simple título, pero que es sobre un tema evidentemente nada simple. Pero tenemos la suerte de contar con el profesor Sanguinetti, quien, como todos ya sabemos, se caracteriza, entre otras muchas cosas, por su claridad y sencillez en el momento de exponerlo. Luego de la exposición habrá un tiempo para preguntas. Van a ver los que quieran preguntar este micrófono que tengo yo. Levantando la mano, por supuesto, si los acercamos, aunque el cable es largo, para que no tengan que acercarse hasta acá, yo se los acerco. Y lo último es que les pido encarecidamente que o bien apaguen o silencien los celulares. Gracias. Y ahora lo digo para el padre Juan José. Muchas gracias, Juan Francisco, por la presentación. Y también gracias a Claudia Banel, a Héctor, a Antolín, a la UNSTA y a la Austral por esta ocasión. Me permite comunicarnos entre todos sobre este tema de la neurociencia y la antropología. Quiero aclarar que, como hace unos días he estado un poco afónico, puede ser que en algún momento de pronto me venga un poco de tos. Pero a lo mejor no. Pero en fin, no pasa nada. Me viene un poco de tos y lo supero. Bueno, la conferencia yo la planteo de un modo muy general, como lo sugiere el título, Neurociencia y Antropología. O sea que un poco voy a tocar todos los temas de modo telegráfico, amplio, ¿no? Un horizonte casi completo de la problemática. En vez de descender a los detalles, porque cada uno de los puntos que ahora van a ir saliendo, como una cabalgata, podrían ser cada uno una conferencia, una clase, porque son muy amplios. Pero creo que puede ser útil para todos, incluso para mí mismo, cuando me veo la obligación de hacer esta síntesis, de situarnos en la geografía del problema. Entonces, bueno, aquí esto es el cerebro. Voy a presentar primero el índice. En definitiva, el índice, o sea, lo que voy a tratar ahora, viene a reducirse a tres grandes núcleos, aunque va a haber más, que es primero una introducción, luego hay una parte epistemológica, en donde hay que ver cuáles son las relaciones entre neurociencias y filosofía o antropología, luego hay una parte que tiene que ver con lo que serían unos puntos esenciales de la filosofía, por así llamarla, de la neurociencia, si es que existe algo así. Algunos a veces hablan de neurofilosofía, con diversos sentidos de la palabra, y luego habría otro, también, luego otros subtemas que voy a tratar, como se verá ahora en el índice, serían, o son, las posiciones filosóficas que hay sobre este tema, de la filosofía de la neurociencia, y luego acabaré señalando una serie de puntos sobre los aportes, algunos aportes de la neurociencia a la antropología. En definitiva, puedo ya anticipar que yo veo a la neurociencia y a la antropología, es decir, la filosofía del hombre, en interacción. Creo que se pueden enriquecer mutuamente, sabiendo que hay una distancia epistemológica entre un plano y el otro. Hay que conocer las distinciones y hay que saber que esa interacción existe, es buena, enriquece, pero hay que hacerla bien. En definitiva, prácticamente, sería ese el tema. Y aquí se va a ver ahora el índice, presento el índice de introducción a la cuestión epistemológica, las posiciones, los puntos fundamentales de la neurociencia, que van a ser dimensiones de los actos humanos y causalidad, una antropología con base dilemórfica, inspirada en Tomás de Aquino, la cuestión de la arquitectura cerebral, la pregunta sobre si llega al alma la neurociencia, o si es tema del alma, las tres mentes, informática, animal y personal, y errores categoriales y algunas consecuencias prácticas de todo esto. Y después, por último, aporte de la neurociencia a la antropología. Como ven, es un índice muy ambicioso en el que se habla mucho de todo, pero se ve, será rápido y no acabaré con la paciencia de ustedes, incluso con la mía. Entonces vamos a empezar con la introducción, en donde yo quiero ahora decir, para entrar en el tema, simplemente hacer un poco ver la importancia actual que tiene la neurociencia y el riesgo de reduccionismo. Importancia de la neurociencia actual para los filósofos, además yo soy filósofo, no soy neurocientífico, hablo de la perspectiva filosófica. Quizás aquí hay muchos filósofos y quizás algún biólogo, son dos perspectivas distintas, pero cada una son muy buenas. El hecho es que nosotros advertimos, nos damos cuenta, de que los estudios neurobiológicos están teniendo una importancia para la psicología y la antropología cada vez mayor, desde hace ya muchos años, 30, 40 años y más. Temas, ante todo psicológicos, pero que son filosóficos. La percepción, la memoria, las emociones, las decisiones, la libertad, la conciencia, la moralidad, ¿qué queda afuera? Parece que casi nada. Entonces, esto hace, ese introducirse de los neurocientíficos en estos temas, desde el punto de vista neural, hace que los especialistas en neurobiología, sobre todo si tienen una cierta visión humanista que no todos la tienen, sino son unos puros empíricos, vayan poco a poco razonando y reflexionando y publicando estudios o artículos o libros que tradicionalmente pertenecían a las áreas filosóficas. Y entonces, en estos libros, que a veces son un poco de divulgación o ensayos o mini tratados, salen temas como la religión, la moralidad, el pensamiento, el lenguaje, la estética, realmente todo, es toda la antropología, es absolutamente toda. Entonces, esto, además lo hacen muchas veces sin tener conciencia de que hay un plano filosófico y un plano científico. Simplemente entran esos temas también porque es natural que el hombre científico reflexione y haga como su propia filosofía de todo eso que va estudiando. O sea, que es natural y en cierto modo es positivo. Estamos ya muy lejos de esa época del positivismo duro de primera mitad del siglo XX en donde cada uno quería acotarse a los baremos empíricos y no salirse de ahí y no hacer ni metafísica ni antropología. Ahora estamos en el extremo opuesto, diríamos. Y no porque haya una gran conciencia metafísica, que no la hay, simplemente porque ya no existe esa rigidez positivista que está muy superada. No digamos nada en temas como la neurociencia. Quizás en física todavía podría seguir. En neurociencia, en biología, es mucho más difícil. Ahora, esto obliga ante todo, y aquí sí que tiene su palabra la filosofía y no tantos neurocientíficos que no son muy conscientes de la problemática epistemológica, que es muy importante y por eso yo la pongo como primera, a plantearse, digo, la cuestión de las relaciones entre la neurociencia y la antropología filosófica. Plantearse ese tema, que en el fondo es un capítulo de las relaciones entre las ciencias naturales y la filosofía. Y entonces lo que pasa es que uno ve que solamente son los filósofos, especialmente los filósofos tomistas, que tienen muy en cuenta las distinciones epistemológicas, recordemos a Maritén y a tantos otros, o quizás un poco los personalistas o los fenomenólogos también, que tienen más relaciones a veces con la neurociencia hoy, lo han tenido desde Husser, etc., son los que plantean el tema de la filosofía y la relación con la neurociencia y con la biología. Son ellos, o sea nosotros, porque soy filósofo, los que por ejemplo, como yo, pero en fin, soy uno más, admitimos hablar de antropología, pero ojo, que en la literatura anglosajona, neurocientífica e incluso filosófica, la antropología es una rama filosófica rara. Existe, sí, pero no es de gran tradición anglosajona, no es. Y entonces, ¿cómo hacen antropología los filósofos angloamericanos? La meten un poco en psicología o en ética, pero no existe una antropología, realmente. Recordemos que en la misma tradición escolástica no se hablaba de antropología, se hablaba de psicología, psicología racional, filosófica, etc. Por eso el tema de la persona no sale mucho, sale mucho la conciencia, la percepción, pero el tema de la persona en general no sale en esos autores. ¿Y esos autores quiénes son? Estos neurocientíficos, que yo digo humanistas, entre comillas. No sé si a algunos les suenan, pero los grandes son Antonio Damasio, Gazzaniga, o Gazzaniga, según se pronuncie, Edelman, premio Nobel, Jean Gé, francés, Eccles, ya murió, premio Nobel, más atrás en el tiempo, porque los que digo ahora son contemporáneos que viven, Ramahadran, o como lo llaman sus amigos Rama, uno de la India, que suena mucho, así que, y bueno, incluso en Argentina, no los conozco mucho, está Facundo Manes, lo leo mucho, a veces en la nación en un libro suyo, o Diego Golombek, por ejemplo, científico, que son de eso, leones científicos que tocan temas filosóficos, pueden hablar de la libertad, pueden hablar de tantas cosas, ¿no? Y, bueno, también está otro capítulo, pero no voy a entrar aquí para no alargarlo, que sería la filología de la mente, ¿no?, la filología de la mente, eso sí que existe en los anglosacones, que sería una especie de psicología para los temas tipo mente-cerebro, computadora y mente humana, etc. Ahora, entre la filología de la mente y la filología de la neurociencia, que no está así cristalizada como materia, digamos, en cambio la filología de la mente, sí, existe, ya, sin más, filología de la mente. La palabra filología de la neurociencia, que es algo que yo digo, algunos hablan de neurofilosofía, dije, pero a veces la palabra neurofilosofía puede ser índice de un reduccionismo de la filosofía a la neurociencia, que es otra cosa, ¿no? Bueno, esto es como introducción, ¿no? También como introducción, digo, suele decirse que la neurociencia ha cambiado la visión que tenemos del hombre, la visión que tenemos del hombre, hoy, ¿no? ¿En qué sentido la ha cambiado? ¿Puedo precisar esto un poco más? En términos generales, yo diría que nos ha hecho ver que muchos fenómenos psicológicos que son estudiados tradicionalmente desde Aristóteles y Platón, decisión, emociones, pasión, razón y pasiones, son temas en donde el cerebro es muy importante, ahí está el cambio, ¿no? Son temas no solo psicológicos, sino que son psiconeurales, ¿no? Es decir que el sistema nervioso, el sistema nervioso, del cual el gobierno está en el cerebro, en el encéfalo, tiene mucho que ver realmente con lo que pensamos, con el modo nuestro de pensar, con lo que sentimos, con lo que hacemos, la conducta, con todo lo que somos, ¿no? Y eso quiere decir que el cerebro es mucho más importante de lo que creíamos. Ese es el aporte, dicho así, en general, de modo introductorio, Ahora, esto también digo muy rápido, todo esto lo digo muy rápido, ¿no? No es una novedad absoluta, no es una novedad absoluta, porque la tradición aristotélica, Tomás de Aquino, Alberto Magno, etc., en la gran, digamos, en el gran fondo psicológico y biológico que estaba en Aristóteles y que se fundió y se refundió con la tradición médica antigua, grecorromana, Hipócrates, Alejandrinos, Galeno, daba, y en la Edad Media Vicena, que recogen a Galeno, daban una importancia muy grande al cerebro, daban una importancia muy grande al cerebro. Aristóteles, personalmente, no, cierto, él no se dio cuenta, pero Galeno, que es aristólico, sí. y es decir, se sabía que el cerebro es importante para todas las actividades psíquicas humanas, se sabía esto, en la época grecorromana y en la Edad Media, lo sabía Santo Tomás, por ejemplo, y incluso las localizaciones para Santo Tomás, para Alberto Magno, la imaginación, la cogitativa, la estimativa, la memoria, en el sentido común se localizan los ventrículos cerebrales. La localización estaba equivocada como sitio, pero el principio localizador estaba, estaba ahí, estaba ahí, y eso es interesante saberlo, ¿no? Se daba mucha importancia a los humores, los temperamentos, bueno, pero los humores que tenían que ver para los clásicos con el estado de ánimo, con el temperamento, con el estar nerviosos o coléricos o apáticos o depresos, deprimidos, esos humores, por hacer una traducción así de lo que serían hoy, serían los neurotransmisores, los neurotransmisores, ¿no? Y las hormonas, que a veces coinciden, ¿no? Se conocía clásicamente la comunicación entre el cerebro, el corazón, todo el cuerpo, la fisiología y el psiquismo a través de la teoría de los espíritus animales, que no tienen nada que ver con la espiritualidad, ¿no? Los espíritus animales eran como un estado de la materia, fluido entre el fuego un poco y el aire, ¿no? Bueno, los espíritus animales, aunque pueda sonar muy rara la palabra, que es traducción del griego, ¿no? Neumazón, se traducen actualmente, si queremos hacer una traducción un poco más o menos así, digamos, ambiciosa o un poco lanzada, es exactamente la conducción nerviosa, electroquímica, del cerebro, porque es lo que permitía hacer ver la comunicación que hay entre músculos, venas, cerebro, corazón, etc., todo el cuerpo, ¿no? Luego, por último, para acabar, porque hay más temas, pero, en fin, estos son los mismos, los clásicos, Santo Tomás, Alberto, etc., daban importancia al cerebro en las patologías mentales, en las patologías mentales, tanto cognitivas como afectivas, como afectivas, tenían su clasificación de enfermedades mentales y las asignaban al cerebro, a lesiones cerebrales, ¿no? Las causas, Otras eran debidas a la cultura o a la unión entre situación cultural que favorece o no que una determinada patología con base fisiológica se active más, ¿no? La parte fisiológica técnica de todo eso que decían los antiguos estaba equivocada, pero los principios estaban ahí. Bueno, eso es un poco para saber que no es tanta novedad, ¿no? Ahora, en la visión actual neurocientífica la importancia del cerebro se ha multiplicado muchísimo más, muchísimo más en un tallismo increíble para todo lo que sean las bases neurales del comportamiento psíquico, ¿no? Y, bueno, por eso, en base a esto que dije ahora, una conclusión interesante que se puede sacar es que hoy un filósofo de tradición aristotélica y tomista está más preparado para asumir positivamente los descubrimientos neurobiológicos y la importancia que tienen para el hombre, ¿no? En cambio, uno que sea de otra tradición, por ejemplo, racionalista o fenomenológica incluso, no tanto, porque los fenomenológicos se dieron cuenta, Merleau-Ponty, por ejemplo, pero otros no tienen la preparación filosófica que tienen los principios de Aristóteles, ¿por qué? Porque Aristóteles y Tomás de Aquino son muy naturalistas, son muy naturalistas y no son materialistas, ¿no? Bueno, con todo esto tenemos el riesgo del reduccionismo, el riesgo del reduccionismo, ¿no? El materialismo que hoy domina por desgracia muchísimo por tantos motivos. Aquí voy a decir solamente un punto que no es el único y digo que el reduccionismo se hace fuerte porque a veces sale al paso de una visión antropológica dualista en el sentido negativo de la palabra, ¿no? Que predominó en Occidente desde el siglo XVII, desde el siglo XVII y a veces se confundió con la escolástica y con el cristianismo y con la tradición espiritual del propio cristianismo, ¿no? Es decir, esa visión dualista de origen racionalista que viene en el siglo XVII surgió cuando se perdió de vista el naturalismo aristotélico, el aristotelismo naturalista, dicho de otro modo, y así tenemos el dualismo cartesiano, el dualismo de Lein, etc., en donde se produce una distinción muy drástica entre mente y cuerpo, mente y cerebro, espíritu y mente, libertad y naturaleza, está en Kant, etc., conciencia y materia, como si fueran dos ámbitos heterogéneos que pueden interaccionar pero que son muy heterogéneos, ¿no? Y a veces se dice que el dualismo viene de los griegos, que no está en la mentalidad semítica, etc., en la Biblia, es cierto, también está en parte, ¿no? Aunque lo que pasa es que la tradición griega también está en la Biblia, basta leer los últimos libros, por ejemplo, sapienciales, y ahí ya está presente, y en San Pablo está muy presente. Pero la tradición racionalista pone el dualismo de un modo distinto, mucho más drástico, ¿no? Como es el propio cartesiano, ¿no? Entonces, al desaparecer la filosofía aristotérica de la naturaleza, el dualismo se acentuó mucho más en los ámbitos, digamos, racionalistas, e incluso penetró en cierta visión como popular religiosa, así como espiritualista, en donde el alma al final se transforma en un tema religioso. Se pierde la idea de alma como forma del cuerpo y se pierde incluso la palabra alma como algo propio de la filosofía. Sería la mente, en cambio, la que la reemplaza. Y hablar de alma como hoy, si uno habla de alma a los científicos naturalistas, materialistas, piensa, bueno, eso es un tema ascético, un tema religioso, un tema teológico, pero no es un tema en el que la ciencia pueda interesarse, ¿no? Ese es un poco lo que explica el reduccionismo. No lo único, también hay un reduccionismo por otros motivos epistemológicos como es el cientificismo del que ahora no me prolongo, ¿no? Pero por eso digo, y acabo con esto en la introducción, que los neurocientíficos a veces hoy son un poco desconfiados ante todo lo que sea alma y espíritu, ¿no? Y eso favorece el materialismo, ¿no? Y entonces el dualismo se transforma en el enemigo, en el malo de la película, ¿no? El enemigo, la tesis imposible, lo que uno no quiere ser, si a uno entonces le dicen que es un poco dualista, intentará hacer ver que no lo es porque eso está muy mal, ¿no? Y ahí es la oscilación entre dualismo, aunque también hay dualistas hoy, que de pronto empiezan a revaluzarlo más y dicen, yo dualista y a mucha honra, ¿no? Pero hay un poco esta oscilación entre dualistas en ese sentido drástico de no dar tanta importancia al sistema nervioso y al materialismo, ¿no? Lo que sucede también es que para los científicos, neurobiológicos, biólogos, etc., la verdad es que no hay categorías, no tienen categorías por educación para poder hablar de la libertad, de la persona, de las virtudes, solo cuentan con las categorías científicas. Entonces, si entran estos temas se encuentran como, digamos, no saben qué hacer, ¿no? Y entonces ya no van a entrar nunca al tema sustancial y se quedan en temas de operaciones, de funciones, los que sean abiertos, que hay muchos que son abiertos, ¿no? Pero no tienen categorías filosóficas para entrar en el tema, por ejemplo, de la sustancia, de la persona, todo lo que sea constitutivo o sustancial. Bueno, entonces, la cuestión epistemológica. La introducción fue un poco larga, pero después no tengan problema que iré más rápido. Bueno, sobre la cuestión epistemológica voy a decir simplemente que nosotros tenemos que situarnos ante todo cuando queremos afrontar los temas que hoy nos plantea la neurociencia a todos los niveles, desde revistas, diarios, artículos, populares, o libros, o conferencias, o lo que sea. Ante todo, yo creo que es importante y no lo hace casi nadie, por desgracia, distinguir entre filosofía y ciencia. Hay que distinguir, porque si no se hacen unas mezclas inconscientes que embarullan mucho o complican mucho la temática, ¿no? Porque uno dice a lo mejor cosas filosóficas haciendo creer o sin darse cuenta como si hubiera una conclusión científica que no lo es, es una pequeña extrapolación, etcétera, etcétera. Por eso hay que distinguir, sin separar tanto como hacían los positivistas, pero al mismo tiempo hay que distinguir. Entonces, sobre esto, yo aquí no voy a entrar porque es otro gran tema, es la distinción entre filosofía y ciencia. Bueno, aquí yo solamente recordaría que esta distinción existe, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Cómo hacerla? ¿Cómo distinguir entre filosofía y ciencia? Aquí yo no puedo demorarme mucho en esto porque exigiría muchas explicaciones, no es tan fácil distinguir, pero podríamos decir que así como la filosofía tiende y es objetivo es como decir lo que es esencial, lo que es definitivo, aunque sea no exhaustivo y siempre con sentido del misterio, ¿no? Pero ir un poco a la totalidad, ¿no? A la totalidad con un método comprensivo de comprender lo esencial, ¿no? Por lo tanto, con un método que no es el método científico, es un método reflexivo, ¿no? Que no puede contar con estadísticas ni con demostraciones empíricas ni matemáticas. En cambio, las ciencias naturales se restringen a cánones de observables y definiciones entre observables, ¿no? Tradicionalmente, esto es lo que ha hecho la física con la matematización y después se pasa a la química y a la biología se trabaja con ciertos observables y se trabaja por lo tanto con una causalidad que es restringida, que es acotada a ese marco formal, objeto formal, como decía la escolástica, que es el propio de las ciencias empíricas, ¿no? Y entonces la causalidad se hace, sí, esa es la causalidad, pero es una causalidad empírica que un filósofo diría que es material, que es eficiente material, en donde no se va a la esencia, a lo esencial, ¿no? Bueno, y entonces la neurociencia, ahora entra la neurociencia como ciencia mixta, con su anatomía, neuroanatomía y luego la parte funcional, el problema es que la neurociencia no es la física, no es la física ni la química, ni siquiera es biología, es neurociencia que es ciencia mixta, ¿qué quiere decir? Mixta, ¿no? Paul Ricoeur la llama híbrida en su diálogo con Changé porque estudia la base biológica del ámbito humano, de las dimensiones psicológicas o psíquicas del hombre, ¿no? Estudia eso, ¿no? Entonces ya no es pura biología porque tiene que tener en cuenta y presuponer todo el psiquismo humano, ¿no? Conciencia, percepción, memoria, etc., ¿no? Que no es biológico, que no es biológico, que es psíquico, ¿no? Pero estudia la base de eso, ¿no? ¿Cómo la estudia? En base a correlaciones, ¿no? El área lingüística está aquí, en el hemisferio izquierdo, en la parte cortical del glóbulo temporal, etc., y luego las causalidades, ¿no? Causalidades que se ven en esta perspectiva solo material, ¿no? Si toco esta zona, ahí se producen esas alteraciones, etc., uno ve que la correlación no es pura correlación, sino que hay una causalidad, ¿no? Una causalidad, ¿no? De pronto, si hay una lesión cerebral, una persona de pronto pierde sus virtudes, incluso, ¿no? Y puede empezar a ejecutar actos que consideramos defectuosos o incluso inmorales y hay que ver si tiene responsabilidad o no porque se ha lesionado una parte de su cerebro, ¿no? Entonces, todo esto que hace la ciencia mixta, obviamente, que necesita de una interpretación, interpretación que hace el neurocientífico y que yo creo que es filosófica, en definitiva, ¿no? ¿Por qué digo que es filosófica? Porque no se puede basar en el puro dato empírico como empírico, ¿no? Y esa es la diferencia con la pura biología que estudia lo que no es cognitivo, ¿no? Es decir, en definitiva, la parte vegetativa nuestra de los animales, pero no al animal como entidad cognitiva y emotiva, que lo es, y eso ya es psíquico, ¿no? Bueno, entonces, el riesgo de otra vez aquí aparece del reduccionismo es un tipo de ismo, ¿no? Ismo, son los ismos, ¿no? Ha habido matematicismo, fisicismo, historicismo, psicologismo, todo, aquí tendríamos entonces el neurocientificismo, ¿no? Que en el fondo es un poco, yo lo pongo ahí como frase hecha, ¿sí? digamos, es el decir no es más que, ¿no? Una frase que ya decía Eccles que los reduccionistas utilizan mucho esto, esto no es más que, el amor no es más que neurona, la libertad no es más que circuitos, ¿no? La filosofía del no es más que, índice, cuando se emplea esta terminología, de reduccionismo. Y luego el reduccionismo, aparte de ser una cuestión antropológica que empobrece la unión del hombre, porque lo reduce a la parte material, también lleva a un reduccionismo técnico, ¿no? Porque el correlativo en el lado práctico es reducir la conducta humana y el mejoramiento de la conducta humana a la técnica, a la técnica, porque la técnica tiene que ver con lo material, ¿no? Es decir que para resolucionar problemas humanos de tipo moral, psicológico, entonces si uno es reduccionista y materialista, la solución va a ser de tipo técnica, fármacos, chips, etcétera, ¿no? Será de tipo técnica. Esa es una consecuencia práctica del reduccionismo, digamos, especulativo. Bueno, entonces ahora sobre las posiciones. En esto ya no me voy a alargar porque no pretendo exponer sobre, si yo quisiera exponer las posiciones cada una le daría una hora, ¿no? Tenemos los dualismos, hay un dualismo interaccionista, Descartes, uno paralelista que tiene muchas formas, ¿no? O sea, lo psíquico y lo neural son como paralelos, serían como dos visiones paralelas que entre sí nos intercruzan. Hay un tipo de dualismo popular que más o menos responde a una cierta fenomenología de que nos damos cuenta de que no somos puro cuerpo sino que tenemos emociones, pensamientos. Entonces, de por sí uno normalmente sería un dualista en ese sentido. Yo no soy puro cuerpo. Si a mí me dicen, si alguien me dice que yo soy, tú eres un puro cuerpo, vos sos un puro cuerpo o me miran demasiado al cuerpo, yo me pongo nervioso, ¿no? Quiero que me miren a la persona, ¿no? Entonces, un cirujano por mucho que me miren no va a nunca mirar a la persona en cuanto cirujano, ¿no? Hay un nuevo dualismo religioso, no de solo cristiano sino de otras religiones y hay uno filosófico más elaborado, etc. Después están los monismos fuertes, tenemos el behaviorismo que reduce todo lo que sea psiquismo humano a comportamiento externo tipo público, está el neurologismo que es un poco lo que dije ahora, reducción del hombre a neurona para decirlo en palabras breves, está el funcionalismo computacional que es otro tipo de resonismo, en vez de reducir la conducta humana a circuito neuronal se reduce a función computacional, ¿no? La mente humana como computadora, ¿no? O como el software de la computadora. Y luego hay formas moderadas o no reduccionistas a veces muy sofisticadas y difíciles porque todas tienen sus matices, está el emergentismo que claramente pone la distinción entre lo psíquico y lo neural pero que considera que lo psíquico emerge quizás evolutivamente desde lo físico, ¿no? El emergentismo es lo que más se puede acercar al dualismo, de hecho Popper y Eccles son, perdón, Popper solo, Eccles no, Eccles sostiene la doctrina católica, sin más. Popper también es un dualista emergentista. Después están otros funcionalismos, el enactivismo, quizás menos conocido por ustedes, a lo mejor no suena tanto, que además se solapan estas posiciones, que sostiene que la actividad cerebral y psíquica hay que verla en la acción humana, en el mundo, y entonces pone muy en relación al hombre, cosa que está muy bien, en vez de verlo como aislado, en relación con lo que hace en el mundo, entonces no cerebro, sino cerebro en body, en el cuerpo, y el cuerpo en el ambiente, el cuerpo con su cerebro en el ambiente. Entonces tenemos, bueno, el enactivismo, decía, los neurofilósofos serían, digamos, los, yo los llamo así, es un nombre mío, no, serían neurobiólogos que hacen su propia revisión filosófica como pueden y que no se pueden encuadrar en alguna posición especial, como Damasio, por ejemplo, que yo no sabría decir qué es, ¿no? A veces son más interesantes que los otros que están como más encuadrados en una corriente, ¿no? Hay los llamados fisicalismos no reduccionistas, puede parecer una contradicción decir, fisicalismo no reduccionista es una especie de invento para poder hablar, digamos, en términos sin alma, pero hablar de libertad y de moralidad sin reducirlo al cerebro, pero sin llegar a hablar del arma, eso se suele llamar fisicalismo no reduccionista, es muy sofisticado esto. En Tomismo, como antropología como asilemórfica, en los libros de neurociencia y filosofía jamás aparece esta posición, la pongo yo por justicia porque también existe como posición, mejor incluso que no sea conocida porque así luego se ve su novedad, ¿no? Y bueno, aquí está el viejo Aristóteles. Entonces, ahora vamos a ver algunos puntos fundamentales de la filosofía de la neurociencia, por lo menos los que me parecen así más interesantes para esta charla, ¿no? Uno es el tema de las dimensiones de los actos humanos y la causalidad, ¿no? Bueno, esto también, perdón porque soy un poco rápido, los actos humanos como ver, emocionarse, caminar, hablar, dar una conferencia, escucharla, etcétera, tienen todos prácticamente una dimensión neural porque tienen siempre su base neural que para un tomista es la causa material entre comillas porque hay muchos tipos de causas materiales, luego hay una dimensión psíquica que sería el elemento formal, si queremos la causa formal, hay una dimensión luego objetiva, no en todos pero en la medida en que hay actos psíquicos o operaciones mentales que tienen un objeto que no es la misma realidad física, por ejemplo si nosotros pensamos ahora 2 más 2, 4 el 2 más 2, 4 es la dimensión objetiva no tiene sentido decir pensar si no se piensa un objeto y ese es el objeto que no siempre es una cosa física puede ser un contenido intencional asestante propio luego hay una dimensión comportamental por ejemplo si uno tiene miedo que psíquico tiende a escapar y el escapar es la parte conductual o comportamental y luego hay una dimensión metafísica en el sentido que si uno tiene miedo el que tiene miedo es un yo una persona o un animal pero decir que es un animal o que es una persona se puede decir solo si uno entra entre comillas en la dimensión metafísica si no no lo podría decir si está en un plano puramente biológico no lo podría decir o lo puede presuponer eso sí presuponer sí pero no lo mismo que un médico presupone que está ante una persona humana y no ante un puro cuerpo pero ese no es su tema no es lo que él es experto no tematiza la persona si la tematizara sería filósofo o haría el papel de un filósofo luego tenemos bueno estas son las dimensión aquí están estas que son las que dije el papel causal perdón aquí hice un poco de lío con la animación bueno el papel causal es un tema filosófico que sería muy largo ¿qué tipo de causalidad ejerce el cerebro cuando uno toma una decisión o piensa tiene un pensamiento metafísico o reza o contempla etcétera porque hay una causalidad hay una causalidad es una causalidad material dicho genéricamente es de tipo material predispositivo es imprescindible esa causalidad si falla el acto no se va a poner pero no es suficiente es necesaria pero no es suficiente condiciona supone que haya una cierta organización dinámica no solo estática ese es el papel causal que además es muy distinto según el tipo de acto psíquico que se trate porque no es la misma para un dolor físico que es algo muy vegetativo que para un pensamiento matemático que es algo mucho más inmaterial y es espiritual o sea que no es la misma y es un tema difícil y que hay que explicarlo bien la antropología con base ilimórfica esta sería casi como el núcleo de lo que yo sostengo y no solo yo sino algunos otros autores tomistas que han estudiado este tema que no son muchos van saliendo últimamente van saliendo algunos como Edward Fesser por ejemplo un americano pero en definitiva la antropología con base ilimórfica se basa ante todo en que primero tiene que haber una filosofía naturaleza tiene que haber una filosofía naturaleza si no no hay modo de establecer bien en mi opinión las relaciones entre espíritu o alma y cuerpo una filosofía naturaleza que nos habla de cómo son los cuerpos la creación de los cuerpos materia forma causa formal causa material causa eficiente las cuatro causas aristotélicas el viviente que es el viviente etc. luego de esto sale un cuadro estratificado o jerárquico o jerárquico en el sentido de que hay como capas o dimensiones en las cuales una se superpone sobre la otra y la que se superpone la podemos llamar formal y se asienta y formaliza una inferior que es material y así en distintos niveles no es una no es una gradación pura o piramidal porque hay muchas ramificaciones pero en definitiva el principio es este ¿no? una cosa es reconocer que hay grados de manera funcional lo mismo que por ejemplo uno puede decir los labios se mueven hay un nivel atómico subatómico y luego químico y luego fisiológico de momento los labios y luego los labios expresan sonrisas expresan una emoción expresan también un lenguaje porque interviene el lenguaje en definitiva está la persona entonces todo eso está en los labios y los labios se pueden ver desde distintas perspectivas como dice por ejemplo Polanyi filósofo de muchas cosas muerto ya dice si yo me fijo en la persona que me está hablando en sus labios centro la atención en el movimiento de los labios y entonces no entiendo tanto lo que me está diciendo porque para entender lo que a uno le dicen hay que poner atención en el significado y los labios yo sé que los va viendo pero los va viendo de un modo lateral de un modo lateral si en cambio uno se centra en eso la atención respecto al significado se va a disminuir o a estropear esto tiene un lado epistémico y un lado ontológico el lado epistémico que son modos de entrar en sintonía con la realidad con distintos métodos respecto a ontológico es decir eso realmente que es la temática de los grados es una temática que Tomás de Aquino está con el famoso principio dionisiano de la continuidad ontológica de que lo más alto de lo más bajo empieza a tocar lo más bajo de lo más alto que los que conozcan a tanto Tomás de Aquino lo recordarán muy bien en Tomás de Aquino esta visión es absolutamente central aunque él no la llame grabos pero él siempre cuando explica diversas cosas habla de las sustancias inanimadas luego habla de los vegetales luego habla de los animales y luego habla del hombre luego del ángel y al final llega Dios es una visión muy tomista que está en muchísimos sitios creo que cualquier persona aunque no hable de grados en ese sentido más filosófico reconoce que las realidades se van haciendo como más complejas a base de superponerse aspectos más amplios y más formales respecto a otros cualquiera reconoce científico sobre todo o no porque esto es conocido que está la partícula elemental que está luego el núcleo atómico que está el átomo y luego la molécula y esas realidades hasta llegar luego a la macromolécula y a la célula y luego al tejido y al organismo van siendo luego van teniendo relaciones entre sí que son muy diversas porque luego está la reunión de células luego está la reunión de organismos la reunión de organismos ya no es un organismo nuevo es la sociedad de organismos que es la sociedad por llamarla sociedad muy entre comillas entre vegetales no hay sociedad entre animales ya hay grupos hay grupos que son organismos que se relacionan entre sí de modo cognitivo y emotivo no solo fisiológico en el hombre es la sociedad y etcétera o sea esta es la visión digamos jerárquica bueno aquí quería recordar a un autor italiano que no es filósofo es sociólogo pero que lo conocí este año y me gustó un poco porque coincidía mucho con esta visión que dije ahora en este momento como sociólogo hace toda una una temática de los estratos Roberto Polli los sistemas complejos no va a hablar de los sistemas complejos luego esos niveles tienen tienen causalidades que van de arriba para abajo de abajo para arriba de horizontales transversales hay de todo tipo no son líneas causales en definitiva lo que hace el nivel formal siempre pero no siempre del mismo modo el nivel formal sobre el nivel inferior es organizar organizar elevar dar un nuevo sentido lo mismo que el agua que nosotros tenemos en el cuerpo tiene un sentido distinto una funcionalidad distinta al agua que está ahí en ese vaso entonces ahí bueno yo hablo digo está elevada está transformada está transfigurada su función en cambio lo superior podríamos decir como que se encarna se encarna hoy algunos hablan de embodiment que es corporalizarse hay una función que se corporaliza algunos dicen hay que ver ahora la mente humana embodied casi es como decir se encarna y eso es todo siempre también otras ideas se expresan no se expresan por ejemplo no sé un 8 el libro que no es una organización es una entidad es un concepto una idea el 8 pero es también una imagen bueno el 8 tiene dentro de sí como su alma entre comillas muy entre comillas es el significado del 8 pero hasta que punto nosotros necesitamos de lo sensible que si nosotros no pensamos en 8, 9, 10 o 1000 no entendemos los números necesitamos acudir a esos símbolos y si no no entendemos no podríamos pensar en los números yo ahora digo tan rápido 1.525.350 y nosotros lo entendemos facilícidamente pero sin los símbolos o si tuviéramos otro sistema simbólico distinto no podríamos obtener este pensamiento entonces nuestro pensamiento necesita de la humildad del símbolo que es puramente material eso es realmente increíble y hasta un poco misterioso porque nos dice hasta que punto hay una unión entre lo espiritual y lo material a través del lenguaje de los gestos es decir de los símbolos las causalidades son muchas se habla hoy de causalidad de downward que va de arriba hacia abajo upward que va de abajo hacia arriba pero en definitiva podríamos yo creo ver el conjunto con una metodología de teoría sistémica el conjunto de lo que somos nosotros creo que es muy útil verlo como un conjunto de elementos según relaciones que la teoría de sistemas nos ha ayudado a estudiar y no es que nosotros seamos solamente sistémicos no se trata de otra vez de caer en nuevos revolucionismos pero si es cierto que hay un instrumento conceptual que es el pensamiento sistémico y complejo que nos permite entender estas realidades y de otro modo no podemos aferrarlas no podemos analizarlas no podemos estudiar el tipo de causalidades que tienen por eso hablo de causalidad sistémica ya ven que entonces la causalidad es mucho más compleja no es lineal no es simplemente la causalidad eficiente formal sino que hay causalidades muy complejas en las que intervienen muchos elementos concurrentes y en distintos niveles y dentro de un organismo o una entidad y luego las relaciones con el ambiente y con las entidades que hay en el otro ambiente pensemos cuando un animal no solo nosotros está en un valle está relacionándose con todo el entorno de modo causal le están influyendo un montón de cosas y le está reaccionando de un modo muy específico con relación a todo lo que le está causando y son causalidades no físicas los físicos también pero no es puramente físico luego dentro de esto habría un gran ciclo que en neurociencia se puede ver muy bien que es el ciclo percepción emoción y motricidad la conducta y después otro tema dentro de esta filosofía con base de la neurociencia con base y la mórfica sería el tema del sujeto también aquí lo apunto solo para saber que existe este tema la unidad del sujeto ese sujeto ya se perfila como sujeto llamándolo así sujeto incluso en el vegetal como dice el vegetal es ya un sí mismo un sí mismo un self quiere decir casi como si fuera un yo pero no es un yo ciertamente no es una persona pero ya tiene una personalidad entre comillas mucho más la tiene cuando tenemos al animal que tiene entonces una unidad perceptiva y cognitiva y se siente y se parece a sí mismo como un todo que es subjetivo aunque él no puede decirlo porque no reflexiona el animal no puede decir yo pero sin embargo tiene una personalidad entre comillas que no es la del vegetal y que se aproxima mucho a la que es el hombre en el caso del hombre es la persona para decir todo esto nos faltan palabras porque nosotros tenemos palabras para hablar de nosotros mismos y cuando las aplicamos a los seres inferiores a nosotros somos un poco antropomórficos y nos cuesta mucho nos cuesta mucho hablar así en estos términos precisos por eso aquí yo también una noción que yo suelo emplear la de cuerpo elevado es un invento mío un poco cuerpo elevado después veo que en otros idiomas no se puede decir tan bien con lo cual a lo mejor no sirve mucho porque en el italiano como se diría cuerpo alzato que no suena muy mal porque pensaría que está ahí más arriba quizás sería más no sé más correcto más preciso decir cuerpo formalizado cuerpo transfibrado pero lo que quiero decir es que el cuerpo humano no es como el cuerpo del animal sino que y no es como el cuerpo del vegetal y no es como como el cuerpo de lo inorgánico un poco a los que les suene la distinción entre leib y körper en alemán más o menos podrán entender un poco porque ahí hay dos palabras muy distintas para indicar lo mismo que nosotros en cambio mencionamos con la palabra simplemente cuerpo luego arquitectura cerebral ese tema sería larguísimo pero yo me voy a poner me voy a limitar a decirlo rápidamente es un tema poco conocido quizás para ustedes puedo adivinar y es que estudiar el conjunto del cerebro del encéfalo también del sistema nervioso en sus características anatómico funcionales dice mucho de lo que es el cerebro desde el punto de vista del interés filosófico de entender lo que es un cuerpo complejo y el cerebro es el cuerpo más complejo del universo la vía láctea es de niños en comparación con la complejidad que tiene el cerebro algunos puntos de eso complejidad la noción de complejidad es una noción muy precisa no es simplemente complicada al contrario lo complejo no es lo complicado supone una serie de interrelaciones con feedbacks que no pueden además que tienen una elasticidad que se van adaptando que no bueno que tiene el ser complejos tiene ventajas y tiene desventajas tiene ventajas más quizás pero hay desventajas hay una diferenciación de miembros hay una unidad de modularidad por ejemplo es un tema filosófico muy estudiado yo creo que es filosófico aunque no lo digan incluso hay debates históricos sobre el cerebro desde el siglo XIX el cerebro funciona como un todo pero al medio tiempo hay módulos palabra moderna que usan algunos que viene de Fodor para indicar lo que antes quizás se llamaba facultades potencias por ejemplo un módulo sería en ese sentido el ojo yo no puedo ver con la nariz tengo que ver con el ojo eso es un módulo el módulo es necesario es imprescindible uno no se sustituye al otro al mismo tiempo el cerebro funciona como un todo el ojo funciona en unión con todo el cerebro absolutamente entonces hay que relacionar la unidad con la distinción modular después está el tema de la autoorganización y el cerebro se autoorganiza funcionalmente no solo en su evolución desde la base genética sino ya cada vez que va funcionando se está autoorganizando continuamente se va autoadaptando todo esto es propio del organismo en realidad de todo o sea eso se da a diversos niveles en los diversos organismos control de información el cerebro se podría definir mal porque son definiciones un poco para andar por casa como el órgano que controla la información que nuestro organismo es así que recibe constantemente y la comunica a todo el cuerpo y la traduce en respuestas y el cerebro tiene esa función que no es solo fisiológica controlar la información esto no se sabía cuando no se conocía lo que es el concepto de información era desconocido el concepto de información viene de los años 1930-40 antes el cerebro se entendía solo en términos energéticos antes de los años 30 pero cuando se descubre lo que es la información se cambia completamente es una auténtica revolución la compresión del cerebro luego conectividad todo está conectado con todo en forma de red o sea hay módulos sí pero ojo no son módulos como localizaciones rígidas cada una con su pequeña celdita haciendo su función sino que hay un sistema en red todo está comunicado hay una plasticidad que quiere decir que si una parte del cerebro se lesiona puede asumirla a veces no siempre otra parte que hay partes del cerebro que son regenerables un tiempo se decía que las neuronas no se reproducen ahora resulta que sí se reproducen algunas no todas y depende de las áreas la plasticidad es también por ejemplo que una parte del cerebro puede asumir muchas funciones eso es la plasticidad propia del viviente pero que a nivel del cerebro es mucho más mucho más grande si a un niño se les lesiona un hemisferio cerebral que es la mitad de su cerebro con la otra mitad puede funcionar bien eso lo ha estudiado un neurólogo argentino que trabajó en Harvard que se llama Antonio Bastro que escribió un libro que se llama Basta medio cerebro estudió medio cerebro de los niños ya si eso le pasa a un adulto ya no sirve hay que ser niños para esto bueno la reutilización neural quiere decir que una parte de un cerebro luego sirve también de una zona del cerebro sirve también para una función superior por ejemplo la parte emotiva que es el sistema límbico tiene que ver también con los sentimientos altos más espirituales y eso se le llama reutilización neural en las partes bajas del cerebro o del sistema nervioso no sé si se sabe mínimamente lo que es el cerebro se entiende lo que digo cuando veo partes bajas o altas por ejemplo con los ojos no podemos hacer más que ver y basta pero en cambio con las zonas altas que son las zonas corticales y subcorticales hay funciones que se van acumulando por eso hay una misma zona cerebral puede tener que ver con emociones con sentimientos luego se comunica con la zona que tiene que ver con pensamientos y luego eso puede tener que ver para cosas como ver una película hacer un rato de oración o una meditación o tener un momento o un rato largo de inspiración estética por eso no es correcto decir que hay áreas por ejemplo del cerebro como algunos han dicho religiosas o morales porque en realidad pero es cierto que cuando uno ejerce actos religiosos como rezar o meditar hay algo que el cerebro que está funcionando pero son muchas cosas para decir Dios por ejemplo una oración hay que activar las áreas lingüísticas pero mucho más que eso porque cuando uno hace oración si tiene una afectividad tiene afectos la parte afectiva entra entonces se ve que no hay una zona religiosa como dicen algunos el área de Dios me parece que esto es un poco tontería pensar esto porque eso mismo sirve para muchas cosas esa es la plasticidad cerebral por eso por esa plasticidad cerebral cuando se lesiona una parte del cerebro hay compensaciones el conjunto luego se va adaptando por eso una persona que a lo mejor pierde capacidades pero el conjunto se le reorganiza si es joven más por supuesto se le reorganiza a lo mejor por eso un ciego por ejemplo puede compensar mucho activando muchas otras cosas o uno que tiene mala vista uno que tiene mal oído etcétera porque hay muchas compensaciones porque como el cerebro funciona como un todo si una parte le falta el todo se organiza de un modo nuevo y por eso cuando el cerebro pierde funciones no es como una máquina que si se rompe normalmente se rompe toda como ahora si se bloquea se bloqueó toda en cambio el cerebro normalmente salvo traumas muy potentes obviamente donde uno muere pero si no uno pierde poco a poco capacidades por ejemplo la memoria cuando se pierde por alguna enfermedad o por vejez se ha perdido poquito a poquito poquito a poquito no se nota y eso parece malo pero es bueno en realidad porque es muy poco a poco es una degradación suave de capacidades uno va perdiendo la capacidad poco a poco menos mal porque en cambio una máquina o funciona bien o se rompe sería bastante penoso que eso sucediera en nosotros esos son aspectos de la plasticidad luego el perfeccionamiento el cerebro se perfecciona hay un aprendizaje las palabras aprendizaje memoria etcétera son análogas porque hay un aprendizaje en las células en las amebas en los peces en los animales etcétera y hay una memoria porque el aprendizaje tiene que ver con algo se almacena en la memoria y uno ya con eso que tiene actúa mejor que antes y entonces potencia sus capacidades y es como un feedback porque cuando uno potencia capacidades luego va a aprender mejor y ese aprender mejor le va a potenciar más con ciertos límites bueno todo eso a nivel ya de persona humana son las virtudes o la parte negativa serían los vicios y por eso nuestro cerebro se corrige y nosotros podemos corregirnos darnos cuenta de los errores eso hay una parte inconsciente y hay una parte que ya llega al nivel de la conciencia en la cual uno lo hace conscientemente y hace sin darse cuenta porque no lo sabe trabajar al cerebro porque el cerebro es un órgano muy discreto paso oculto cuando uno piensa cierto que no pensamos con puro cerebro no es que el pensamiento sea cerebro no soy materialista pero cierto que el cerebro tiene que estar ahí y ahí si no estuviera actuando bien como no debe actuar pero el cerebro pasa inobservado pasa inobservado es muy discreto pasa oculto diríamos el hombre tardó siglos y siglos en enterarse de la importancia del cerebro en cambio sabía más de la importancia del corazón de los pulmones del estómago y el cerebro tardó muchísimo tiempo en darse cuenta al punto que Aristóteles pensaba que el cerebro era un órgano refrigerador solamente servía para compensar un poco el calor que tiene el cuerpo le daba un poquito de frío y así ponía un cierto equilibrio entonces el cerebro es como una computadora simbólica como esta no, no es como una computadora simbólica aquí está esa sería la visión reductivista el cerebro como computadora no el cerebro se parece más a lo que son las redes neurales o mejor dicho al revés las redes neurales el llamado conexionismo no es más que una imitación de lo que hace el cerebro traducida en términos artificiales y aquí se cumple el principio aristotélico de Ars imitatur naturam las redes neurales si no saben que son esta palabra no les dice nada si algunos de ustedes saben que son las redes neurales que son un modo de computar distinto de este que es simbólico basado en programas las redes neurales son nodos como si fueran neuronas que se van a base de relaciones entre sí se van como fortificando y aprendiendo aprendiendo a dar respuestas interesantes bueno la resiliencia la resiliencia es otra característica del cerebro hoy muy de moda este concepto de resiliencia que es resiliencia que es una especie como de fortaleza de capacidad de soportar traumas o agresiones muy fuertes cuando uno es resiliente es capaz de soportarlo eso muy bien por ejemplo ante una fuerte crisis familiar o económica para un país también un país también puede ser resiliente o no ser resiliente si tiene una gran crisis o entra en una guerra pero la aguanta bien va adelante bien el cerebro en el sentido es muy resiliente por la plasticidad y la complejidad otro tema es centralidad y descentralización el cerebro está centralizado bueno se habla del sistema nervioso central es obvio que hay una centralización pero también está descentralizado porque no hay una partecita del cerebro que gobierne todo ¿dónde está el yo? que sería el que gobierna todo no está en ninguna parte los científicos dicen está como distribuido por decir algo viene a decir eso el cerebro funciona como un todo ahí estaría el yo un neurocientífico no llega a decir más que esto ahí está el yo más o menos si reconoce que hay un yo si no reconoce que hay un yo por ser reductivista entonces dirá como ve esa descentralización que el cerebro es como dice por ejemplo Minsky un conjunto de agencias en competición pero entonces hemos perdido a la persona entonces nosotros somos lo que dice Minsky que es ese título de un libro suyo de hace como 30 o 40 años la sociedad de la mente o sea somos una sociedad pero así se perdió la persona hay una jerarquía porque hay niveles pero no todo es jerarquía también hay elementos que tienen un nivel que no se jerarquiza sin más después llega al alma la neurociencia aquí como ya va siendo tarde voy a ser más rápido el que quiera enterarse mejor de este tema que lea un artículo que salió en estos días en un libro publicado por la Universidad Industrial de 600 páginas que recoge los workshops sobre determinismo y determinismo en los últimos 3 años y hay un artículo publicado escrito por Marcelo Villar neurocientífico y yo que tiene más o menos este título y ahí en esas 20 páginas ahí sale la temática del alma y la neurociencia si realmente la neurociencia es capaz o no de llegar al alma y cómo yo hace un año discutí en Santa Croce con un científico americano reduccionista que quiso hablar del alma que obviamente la reducía a funciones sociales y organización global del cerebro discutía el tema del alma como él quiso hablar del alma entonces yo fui su discusant y entonces yo le di los argumentos y ahí quedamos amigos pero también con las diferencias pero ahí se vio como el tema del alma puede interesarle a un neurocientífico bueno sobre esto digo rápidamente que la neurociencia presupone el psiquismo obviamente y la persona no el alma porque el alma es algo un poco más especial un neurocientífico nunca presupone el alma pero en cambio presupone la persona salvo que sea un animal porque no presuponer a la persona realmente es un poco fuerte estudia correlaciones y causales de materiales como dije antes la neurociencia tiene limitaciones las limitaciones es que llega a lo que a lo que puede a lo que puede llegar porque siempre su base es empírica y se tiene que basar en los observables empíricos y no puede trascender eso y si trasciende debe ser el científico consciente de que trasciende que está hablando en un plano superior que los filósofos llamamos eso superior pero claro un neurocientífico no tiene digamos no está legitimado para hablar con autoridad sobre la religión sobre lo que es la religión sobre lo que es la moral no está legitimado si habla de moral y religión ¿se lo vamos a prohibir? no pero entonces tiene que saber que está en otro plano aunque si puede hablar de las bases neurales de la moral y de la religión luego no necesita hablar del alma el neurocientífico pero si puede estar abierto abierta la neurociencia a la cuestión ontológica ¿por qué? porque hablar de alma exige pasar al plano ontológico y eso es más difícil porque el plano ontológico o sea substancia individuo es pedir mucho es pedir bastante bueno por supuesto si es científico cristiano hablará del alma en términos religiosos pero no lo sabrá relacionar bien con sus conocimientos científicos porque para hacerlo tendría que ser una filosofía estar en el plano filosófico y relacionarlo bien con la neurociencia y luego también otra idea que creo es que es conveniente creo yo esto es otra vez de epistemología que la neurociencia se complete con la fenomenología de la persona y luego con la ontología hay una parte fenomenológica que es filosófica y hay una parte más ontológica bueno las tres mentes aquí habría dos la mente animal y la mente informática dije que son tres tres mentes es un tema eso de hablar de tres mentes es mío pero más o menos yo veo que en las temáticas de neurociencia y antropología siempre hay un momento en que hay que hablar de los animales y decir cuál es su estatuto hacer una filosofía del animal porque el animal se parece mucho al hombre sobre todo el animal alto y el hombre se parece al animal y hoy hemos aprendido con las ciencias que somos mucho más animales en el sentido positiva de la palabra no en el sentido de bestia que somos mucho más de lo que creíamos y que los animales son mucho más ricos de lo que creíamos por ejemplo la parte afectiva que es riquísima de los animales y también su inteligencia entre comillas práctica es muy amplia entonces bueno ese es un tema el tema de la mente llamar la mente esa es la tecnología que hoy se habla mente animal pero digamos Dennett habla en ese sentido mente animal sería mejor hablar de psiquismo animal los demás errores categoriales son errores que vienen de digamos de atribuir a una entidad lo que sería propio de otra entidad y esto es un tema muy filosófico y muy debatible y muy discutible sobre esto hay un cierto sentido común sobre el sentido común lo hay que discutir por ejemplo con sentido común si nosotros vemos un robot decimos no es una persona es un robot como me decía hace poco alguien yo sé que es un robot pero no sé explicarlo no sé explicarlo no es como voy a ir sé que no es persona pero pero cuando yo veo que un robot un poco de ciencia ficción supera el test de Turing y es capaz de contar cuentos de emocionarse por lo menos aparentar que se emociona de hacer cálculos de responder a mis preguntas de charlar conmigo hay momentos que son entonces ya no sé dónde está la diferencia entre el robot y la persona o mejor dicho lo sé pero no sé explicarlo puedo decir bueno es que es puro cable es que es pura electricidad sí pero también nosotros no somos puro cable pero somos materia entonces dónde está la diferencia es un tema filosófico el error categorial está en decir frases como dicen dos autores Hennett y Hacker no sé si los puse aquí bueno este es un robot ah sí aquí están D&D Hacker por ejemplo un error categorial como dije es atribuir una cosa que pertenece a otra atribuirse a la sentidad ejemplos típicos de D&D Hacker es por ejemplo mi neurona decide mi neurona es uno decide puede ser mi circuito o sea yo no decido son mis neuronas que decían o mi hipocampo se emociona D&D Hacker se ríen de eso dice no tienen ningún sentido esa frase ni siquiera es falsa es sin sentido ¿no? no sabes no sabes lo que está diciendo está diciendo una frase totalmente vacía ¿no? una cosa es que el hipocampo tenga que ver perdón el hipocampo tiene que ver con la memoria no con las emociones pero es igual mi hipocampo recuerda ¿no? una cosa es que el hipocampo tenga que ver con las emociones pero que recuerde a la persona ¿no? y eso como lo explico yo como neurocientífico no como neurocientífico no se puede explicar hay que hacer filosofía ¿no? para explicar qué es eso de la persona y cómo la persona tiene su cerebro y tiene ahí su hipocampo y su sistema límbico y con eso eso le permite tener actos personales como son actos de decisión emociones recuerdos recuerdos cognitivos con esa con esa base ¿no? neural ¿no? bueno la mente animal ya lo dije un poco la mente humana bueno y sobre eso también y está también la mente perdón la mente informática la mente informática es otro modo de decir sería el robot que aparentemente piensa si yo digo este robot ha decidido tal cosa es obvio que es un modo de hablar a lo mejor no podemos decirlo de otro modo más sencillo y más rápido porque utilizar una tecnología técnica sería aburrido y complicado y al final decir el robot me ha informado este sistema informático me ha me ha sugerido que yo haga esto ¿no? ha sido una sugerencia que me la dio mi asistente informático ¿no? y ahí está ¿no? uno lo dice así lo mismo que uno puede decir que ahora el perro mi perro sabe que yo estoy ahora hablando y que dentro de un rato a lo mejor sabe que yo luego voy a ir a tal sitio lo está esperando toda tecnología antropomórfica que puede ser error categorial si uno con eso pretende hacer filosofía y si no es un lenguaje popular sencillo que puede digamos entenderse lo que se quiere decir ¿no? otro punto interesante es que en las prestaciones humanas humanas y animales también es interesante distinguir entre lo que son defectos que pueden ser psíquicos o psicofísicos o morales por ejemplo veo mal ¿no? recuerdo mal o el moral ya no el moral ya interviene la responsabilidad ¿no? hago un acto que es injusto miento ¿no? son defectos o actos defectuosos ¿no? hay diferencias que no son ni buenas ni malas por ejemplo la diferencia hombre-mujer ahí no hay grados no hay uno superior otro otro peor sino que son diferencias ¿no? igual que hay diferencias raciales o culturales que son diferentes diferencias ahí está mal jerarquizar y si uno jerarquiza se equivoca mucho ¿no? luego están los vicios y están las patologías ¿no? una cosa es irritarse pero si uno se irrita en cierto modo patológico cae en la patología ¿no? una cosa es matar otra cosa es matar con patología y así siguiendo ¿no? y luego excelencias que son las virtudes ¿no? lo mismo que uno puede tener una vista extraordinaria uno puede tener también unas capacidades extraordinarias de tipo cognitivo intelectual ser un genio o tener una capacidad emotiva muy fina o una capacidad de empatía muy fina mientras que otro la tiene menos comunicativa etcétera bueno esto lo salto porque en la mente informativa yo digo que lo que hace la computadora aquí aquí hay pensamientos no hay símbolos como en un libro aquí también nadie dice que aquí hay pensamientos pero hay símbolos lo que pasa es que la computadora esto lo procesa entonces puede parecer que piensa ¿no? es como si fuera una separación de la mente personal objetivante porque aquí tenemos un objeto en tanto que símbolo ¿no? porque en cuanto símbolo reconocido lo del hombre o sea la computadora es mind-dependent como dice John Cerny es mind-dependent o sea depende del hombre si no hay alguien que interpreta lo mismo que este escrito esto se reduce a puro signo gráfico puramente físico y esto se reduce a puros chips y cables pero si hay alguien que lo interpreta no ya entonces esto tiene aquí muchísimo ¿no? muchísimo que decir ¿no? y luego también es interesante distinguir entre emulación y simulación ¿no? porque emulación una computadora nos supera al infinito los cálculos que es un tipo de pensamiento entre comillas que es digamos computarializable ¿no? pero claro una computadora no puede hacer filosofía y si la hace porque le metemos premisas uno puede meter las premisas y hacer que concluya que existe Dios pero si le mete otras premisas podrá concluir en el ateísmo ¿no? pero es un puro automatismo ¿no? entonces ahí no está calculando no está llegando a resultados reales en cambio cuando hace cálculos o me organiza un aeropuerto eso sí que es un resultado al que yo no puedo llegar porque nosotros somos demasiado cortos para eso y la computadora nos supera en un modo increíble astronómico pero puedes también simular ¿no? el robot que se emociona por mucho que se emocione todo lo que queramos y que sea quizás indiscernible de una emoción humana es siempre una simulación ¿no? bueno consecuencias prácticas no tratar al hombre como alguien corro ya corro no tratar al hombre como si fuera un animal alto cuando uno es materialista va a tratar al hombre como trataría a los animales superiores ¿no? y eso ya supone una serie de consecuencias no tratarlo como persona tratarlo más bueno como uno por ejemplo puede tratar a un animal para que no se mejore en sus prestaciones cognitivas o que supere un cierto rencor porque yo puedo tratar a un perro puede ayudarle a que supere cierto rencor que el perro le ha tenido porque se ha enojado mucho con otro perro ¿no? pero ahí no lo voy a formar en virtudes pero si no no puedo hacer algo con el perro y puedo darle un tratamiento psicológico para que el perro supere ese rencor que tiene sí por supuesto ahora si tratamos de ser la persona humana como si fuera un animal alto entonces estamos en un rucionismo práctico ¿no? luego otro serían los tratamientos farmacológicos ese es todo un capítulo enorme sirven aquí tendría un criterio mínimo si ayudan de verdad a la persona porque si no si uno busca resultados sin tener en cuenta la persona que la persona funciona bien entonces podrá tener gente que mejore técnicamente que a lo mejor no haga cosas que hacía antes pero no le estoy ayudando como persona y también la neurocomputación que son los dos medios hoy de ayudar a las personas los dos medios técnicos que son el farmacológico antes este tiene más tradición y este último neurocomputación es más reciente pueden poner a mí una cóclea informática para que yo oiga bien pueden ponerme una mano robótica si perdí mi mano y la controlo con el cuerpo pueden ponerme un exoesqueletro para que yo realice acciones a distancia para ir a la guerra no yo sino mi exoesqueleto va ahí y yo lo comando con el pensamiento y él irá y soy yo el que lo decido a distancia se puede hacer eso es técnico es técnico es un potenciamiento o sea las ayudas tanto farmacológicas como neurocomputacionales sirven primero de modo una finalidad terapéutica para curar por ejemplo parálisis defectos y luego la finalidad que hoy se llama enhancement potenciamiento para potenciar capacidades pero claro potenciar capacidades para que estén en armonía con lo que es la persona porque si yo las potencio para que pueda ser un soldado potentísimo en la guerra lo estoy tratando como un esclavo en el fondo lo estoy absolutamente transformando a lo mejor en un ser súper técnico en un superman pero como persona va a quedar empobrecido y ser un desastre o incluso hasta anularse su comportamiento personal bueno esto es un dibujito del cerebro y la computadora entonces aquí sobre esto podría explicarlo mucho pero en fin ya es hora de acabar la tecnología informática y farmacológica de la que va a contestar el servicio de la ética esto se dice mucho obviamente tiene que estar el servicio de la ética el comportamiento de la persona pero un añadido que me gusta hacer es que lo hace si pasa a través del arte pero no del arte en el sentido de las artes también puede ser eso sino del arte en el sentido tradicional de arts que es un modo de actuar sobre otros que tiene en cuenta las capacidades personales y se adapta a ellas y no lo trata como un ser técnico porque es muy distinto por ejemplo aplicar recursos tecnológicos para por ejemplo reparar una máquina que para reparar la máquina del cuerpo humano pero el cuerpo humano no es una máquina es un cuerpo personal entonces eso si se hace como si fuera una máquina tendríamos una tecnología de servicio de la ética pero saltándose el arte ¿no? ¿y qué es el arte? es el cuidado personal y el trato personal que tiene por ejemplo una enfermera ¿no? que tiene una enfermera ¿no? la enfermera es artista sí no es ética es solo es artista ejerce un arte ¿por qué? porque está en relación con la persona ¿no? y eso se aplica no solo a la enfermería se aplica a la enseñanza se aplica a la política a las relaciones a la economía o sea una cantidad de se aplica a todo lo que no sea trato con máquinas o sea la pura ingeniería en ese sentido ¿no? y entonces aquí hay dos conceptos que podrían exceder porque son muy lo digo muy raro es formar por ejemplo cuando uno actúa con ARS la ARS educativa sobre el sujeto que hay que educar lo que hay que hacer es formarlo ¿no? no simplemente potenciarlo en sus capacidades con chips etcétera o con tecnología también pero también sirve eso pero es instrumental entonces si a un niño lo queremos formar solo con tecnología informática con aparatitos y no tenemos en cuenta el que hay que formarle en su persona en su virtudez estamos tecnificándola ¿no? entonces formar y cuidar el concepto de cuidar que es un concepto muy interesante está en Heiger incluso ¿no? la cura ¿no? el Sorge el Sorge ¿no? o sea hay que cuidar las personas hay que cuidarlas no hay que hay que tratarlas y cuidarlas ¿no? un educador cuida a la persona el cuidado es continuo la enfermera o el enfermero lo cuidan la persona continuamente no es que venga un momentito lo arregle y ya se va no el cuidado es continuo ¿no? bueno yo aquí pongo una serie de bueno aquí pongo las diferencias entre cuidar y aquí el robot que educa pero no educa porque lo único que puede hacer es una cosa técnica ¿no? entonces aquí algunas características del ARS no hay recetas para el ARS si hay recetas para la digamos el recurso técnico para ayudar a la gente si que hay recetas ¿no? no es productivo o sea no produce no produce sino que forma ¿no? no va a resultados que es propio de la técnica no es computarizable no es automatizable que es lo que puede hacer una computadora ¿no? no se deduce de un saber ni de un programa no se deduce ¿no? es cierto que hay que contar con un saber previo ¿no? incluso metafísico pero no se deduce eso hay que ver con prudencia la realidad concreta que siempre es variable de cada persona cada persona es distinta ¿no? y no sale de un programa por eso la computadora no sirve y el robot no sirve para educar aunque la computadora sea un subsidio nada más que un subsidio ¿no? se adaptan las variaciones según el carácter personal porque cada uno es distinto esto sirve también por ejemplo para terapeutas para médicos para psiquiatras ¿no? esto exige virtudes tipo fidelidad empatía intuición comprensión acompañamiento que son todas cualidades que no puede tener un robot aquí estoy haciendo una crítica a la pura tecnología informática como recurso principal para resolver los problemas humanos no solo educativos sino políticos y económicos también si queremos tratar a los políticos hay que cuidarlos hay que tratarlos hay que interaccionar con eso de modo humano cosa muy difícil ¿no? y también a los economistas ¿no? campos educación enfermería política gobierno doméstico etcétera bueno y por último esto va a ser muy rápido ya son dos minutos si uno pregunta ¿qué aportes tiene la neurociencia que ha dado la neurociencia a la antropología? son muchísimos aquí elenco unos simplemente porque los he estudiado un poco más no porque sean los únicos por ejemplo lo que me ha hecho a mí en mis estudios reorganizar el cuadro del conocimiento sensible y perceptivo ¿no? cierto a lo mejor si uno de algunos de ustedes estudiaron las clasificaciones de la percepción o de Santo Tomás de Aristóteles tiene ahí sentido común es creativa etcétera bueno la neurociencia eso no lo elimina sino que lo reorganiza y lo y lo y lo enriquece ¿no? con montones de cosas que los clásicos no sabían ¿no? otro es el tema de los estados de la conciencia cuando se habla de la conciencia hoy sabemos que hay estados de la conciencia muy variados algunos son normales otros son paranormales otros son patológicos y todo eso es un tema muy muy amplio ¿no? en el que la neurociencia que siempre es neuropsicología ¿no? siempre es neuropsicología la psicología trataba de esto antes sí pero pero es que ahora psicología y neurociencia están en una relación cada vez más estrecha ¿no? otro tema es las formas de la memoria también hoy sabemos muchísimo más de lo que es la memoria gracias a la neurociencia y a las ciencias cognitivas que lo que sabían los antiguos ¿no? aunque lo que sabían los antiguos por ejemplo cuando Aristóteles distinguía entre memoria y reminiscencia era interesante era interesante y tiene su sentido pero hoy hay mucho más memoria procedimental memoria semántica etcétera ¿no? reorganizar el cuadro de las emociones y estados de ánimos esto es un poco paralelo a lo que decía arriba sobre reorganizar el conocimiento sensible y perceptivo ¿no? luego las neuronas espejo es un tema ya muy sabido muy tocado hoy todo el tema de la empatía de la imitación abre todo un campo que ha emocionado mucho a tantos neurocientíficos este descubrimiento de las neuronas espejos que permite echar una luz sobre las bases biológicas de la empatía de la relación empática con las personas y de la imitación ¿no? con lo cual abre ese sería el tema del cerebro social el cerebro antes antes, antes, mucho antes era visto casi como solo ¿no? no en relación social hoy ya esto no tiene sentido el cerebro como en definitiva el cerebro de un cuerpo humano de una persona está en relación con los demás y también con los cerebros de los demás ¿no? y hay que verlo siempre así en esta relación ¿no? porque el hombre la persona humana nunca está solo está siempre con los demás y luego el tema pues una mejor comprensión de las patologías psíquicas eso un poco ya lo dije y ayuda a ver mejor las relaciones entre percepción emotividad y comportamiento que es ese ciclo al que me refería hace un rato y respecto entonces a la visión clásica yo lo resumiría así confirma mucho en los principios y cuadros ¿no? no destruye confirma muchísimo pero que viene en los clásicos sobre todo Aristóteles y Tomás Aquino luego amplía notablemente enriquece y luego corrige determinados aspectos ¿no? por ejemplo no sé lo de los espíritus animales y tantas cosas de ese tipo ¿no? y con esto considero acabada la charla muchas gracias aplausos aplausos aplausos